El 16 de septiembre es una fecha muy importante para todos los mexicanos, ya que ese día se conmemora la independencia de México de 1810. La conquista española de los aztecas y otros imperios mesoamericanos comenzó alrededor del año 1519, cuando los galeones españoles, comandados por Hernán Cortés, anclaron en el islote de San Juan de Ulúa, Veracruz, en busca de riqueza. El Día de la Independencia en México celebra la fecha de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote y uno de los principales líderes que luchó por la independencia del país, dio el grito de independencia, o también conocido grito de dolores. Este llamado ayudó a movilizar a los ciudadanos de México a levantarse contra la corona española. Juan Aldama, José María Morelos e Ignacio Allende fueron algunos que ayudaron a Hidalgo a asegurar la independencia, y sus nombres se mencionan con frecuencia en esta fecha. Los mexicanos celebramos todos los años la independencia la noche del 15 de septiembre. Sin embargo, el cura Miguel Hidalgo llamó a la rebelión contra el régimen al amanecer del 16. La guerra con la que México obtuvo su independencia respecto del Imperio Español comenzó el 16 de septiembre de 1810, y concluyó el 27 de septiembre de 1821. Como tal, la festividad se celebra el 15 desde la década de 1840. La fiesta cívica iniciaba con una serenata, bandas de música, fuegos artificiales y fuego de salvas de artillería. Sin embargo, Porfirio Díaz instituyó la fiesta magna como un mega festejo nacionalista. Recordemos que estuvo en el poder por 30 años y requería ganar la simpatía del pueblo. Díaz llegó al mandato en el año de 1876. Sin embargo, Maximiliano de Habsburgo ya había dado un grito en dolores en el año de 1864, 12 años antes de que Porfirio tomara protesta, por lo que ya existía una tradición de más de una década en donde el suceso se llevaba a cabo desde la noche del día 15. Los fuegos artificiales se encendían hasta el día 16 a las 8 de la noche. El gobernante, que utilizó por primera vez tanto el discurso como las arengas para recordar el inicio del movimiento patriótico y quien salió a un balcón para dirigirse a la gente, fue Maximiliano de Habsburgo en 1864 y lo hizo en el pueblo de Dolores. En aquellos tiempos, la tradición consistía en una celebración en la Alameda Central y una serenata en la Plaza Mayor la noche del 15. El 16 se hacía una ceremonia de salvas de artillería y repique general abuelo, así como una ceremonia en la catedral. Lo que sí hizo Porfirio Díaz fue ordenar el traslado de la Campana de Dolores al Palacio Nacional en 1896 para dar el grito en el Zócalo Capitalino. A partir de este cambio, se volvió tradición que el presidente de México diera el grito de independencia la noche de los 15 de septiembre en el Zócalo. Existe la creencia de que Porfirio Díaz ordenó el cambio para celebrar también su cumpleaños en esa fecha. En México, muchos familiares y amigos se reúnen la noche del 15 de septiembre. Pozole, pancita, enchiladas y otros platillos tradicionales se preparan y sirven a los comensales. Las banderas mexicanas cuelgan en espacios públicos y privados. Y muchas personas se visten en atuendos tradicionales y tocan música tradicional. Alrededor de las 11 de la noche, el presidente de la república y su familia salen al balcón presidencial para dar el grito. No solamente se recrea el grito original de Hidalgo, sino que también se celebran personajes que han contribuido a la historia del país. El presidente cierra su participación con gritos de ¡Viva México! Si este video te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal, donde estaré subiendo cada semana una leyenda o historia diferente. Si no, puedes ponerlo en los comentarios, de igual manera si quieres alguna leyenda o historia en especial. También, activa la campana de notificaciones para que se te avise cuando suba un video nuevo. Hasta la próxima.